Ahora todo huele y sabe mejor Porque ayer Curiosidades y más presenta Evaluna Montaner es exhibida borracha por Camilo y le llueven críticas La cantante Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, más conocida como Evaluna Montaner y el cantante colombiano Camilo Se encuentran juntos desde el año 2015 y han construido una familia junto a Índigo Sin embargo, los exitosos cantantes han sido fuertemente criticados por la crianza de Índigo y la decisión de no mostrar su rostro Tras ese sentido, tras el último registro compartido por el intérprete de Pegao Donde se evidencía a Evaluna con una botella de vino en la mano Actuando que estaba borracha y tambaleando, los comentarios ofensivos incrementaron Ya no estás para eso Evaluna, tienes que ser una buena mamá Por favor, mejor ve a cuidar a tu hija, ya esta etapa pasó Qué vergüenza, una mamá en este estado y el otro que la graba y lo publica Pobre bebé con esos padres Solo para llamarle atención, qué horror Eso sí, no es personal para exhibirlo Pero a la bebé ocultan payasos, eso es lo que son, ¿de qué juegan? Solo faltan que tampoco le den de mamar a la bebé Bueno, en esas fachas sería rompope Son algunas de las críticas que recibió la publicación Cabe destacar que el registro se trataba de una actuación para el video de Camilo Que tiene por nombre Bebiendo Sola Donde la joven es la protagonista Además, algunos de sus fans salieron en su defensa con estos comentarios La gente tan buena para criticar Ni siquiera se dan tiempo de leer y darse cuenta que es una actuación Dejen de criticarla, tiene derecho a hacer lo que quiera ¿Y por qué eres madre no puedes emborracharte? Qué rico, un relax así después de una maternidad tan hermosa Te merece relajar, disfrutar y vivir cada momento Ser mamá no es dejar de ser mujer Celebro verte natural como siempre Por otro lado, a la cantante y bailarina venezolana no le importan las críticas Y asegura que es la mejor mamá y hace lo que mejor considera para su hija Indigo, hija de los artistas de Baluna y Camilo, nació el pasado 6 de abril en Miami, Estados Unidos La última integrante de la familia Montaner nació en su hogar y contó con la presentación de una partera Quien junto a la mamá de Baluna recibieron a Indigo Me capacité como doula, tomé todo el curso Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba La verdad es que una cosa me fue llevando a la otra Y lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas Reveló la esposa de Ricardo Montaner Por su parte, Baluna Montaner sostuvo que su familia está completamente derretida Emocionados, ilusionados con la llegada de Indigo ¿Y tú qué opinas en la forma que critican a la hija de Ricardo Montaner? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video